¡Muy bien familia, vamos! 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 ¡Sale! ¡Nos saludamos para la bonita chivón! ¡Siempre por lo que me dejan a un chico a mi amigo! ¡Bueno, qué rico chachi! ¡Y la matamos! ¡Desde ahí, dos y listados! ¡Orientos! ¡Como dice! pero aquí costanme el sol, yo ahora no supe donde estaría ¡Hola! Muchísimas gracias, Edwin, Elizabeth, Alency y Luisita Berra aún terminamos y pasamos a retirarla ¡Hola, bonita, bonita, bonita! ¡Hola, bonita, bonita! ¡Hola, bonita, bonita! ¡Hola, bonita, bonita! ¡Hola, bonita, bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Son Bracinos arriba! ¡Dónde sean las mujeres! ¡Ariba los Bracinos! ¡Son Bracinos! ¡Son Bracinos! ¡Son Bracinos arriba! ¡Son Bracinos arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Echo! Muchísimas gracias a la fuente de la luna Gracias a la condición de la felicidad Y a la música y a la música y a la música y a la música Unida más, unida más Escúchalo para el tiempo, escúchalo Escúchalo, escúchalo Sigue te llenando, distrae, por favor Y a la música 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 Arriba las manos a la cancha ¡Ey, sí! Sigue sobre todo Y a la música 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 Arriba las manos a la cancha ¡Ay, ay! Muchísimas gracias a la canción Cachudo, es por tu culpa ¡Ay, ay! Si fue cachudo, es por tu culpa, baby ¡Gracias, gracias! ¡Sosí, persona! ¡Sosí! ¡No Buddhist questo! ¡Noτη oreja! ¡Oh, Sandra! ¡Noscia calcarecita! ¡Arriba! ¡Eso es nosotros! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Como dicen? ¡Como dicen? ¡Como dicen! ¡Muchas gracias!